¡Tú! ¡Tú! Bueno, lo que voy a estar haciendo el día de hoy es algo muy diferente a lo que normalmente hago en mi canal voy a estar haciendo un haul de ropa de paca del Tian Gushi y voy a estar mostrando más o menos la mayoría de la ropa que he comprado aquí y voy a hacer una segunda parte mostrando ya ya sea mis chamarras, mis chaquetas y mis sudaderas porque esas no me las pude traer para acá, porque yo de grabo normalmente es aquí en la casa de mi papá pero yo vivo en la casa de mi mamá entonces les voy a estar mostrando alguna ropa que he comprado en el Tianquis desde hace algunos meses también les voy a decir cuánto me costó y ya les voy a poner más o menos si me gustó o no y también van a estar apareciendo aquí no sé en qué lado yo modelando la ropa y espero que les guste y si les gustan los videos así porque la verdad me encanta mucho la ropa y me encanta pues no sé si me visto bien pero me encanta como que eso de tratar y hacer sentirme bien vistiéndome entonces vamos a empezar la primera prenda que les voy a enseñar es esta de aquí que creo que ya me la han visto en algún video porque la utilicé en el video del disfraz del títere que sale en la película y la verdad es que me gusta demasiado me la pongo mucho esta me costó aproximadamente como 25 o 30 pesos en el Tianquis y al principio yo la compré y todo muy bien o sea me gustaba pero luego se me hacía como que era como de abuelito y me la dejé de poner pero otra vez me la volví a poner y me gustó mucho la verdad de mis favoritas y le doy un 5 de 5 la siguiente prenda que compré en el Tianquis es esta de cuello alto y manga larga que es de azul marino esta me costó como 10 pesos creo super super barata y la verdad es que también me gusta demasiado ya tengo rato que no me la pongo pues porque aquí en donde vivo que es en nogales hace demasiado calor pero también me gusta mucho tengo algunas fotos que las voy a estar poniendo por aquí con esta camisa y la verdad es que está muy muy cool también le doy un 5 de 5 esta otra prenda que les estoy mostrando fue la primer la primer prenda que compré en el Tianquis la primera vez que fui porque yo acompañé a mi mejor amiga porque ella le gusta comprar ahí y a mi me ha dado demasiada vergüenza la verdad es que yo lo estoy acostumbrado como que pues estar en los Tianquis y así entonces de que nomás lo único que pude agarrar o que me gustara es esta camisa que es de un poquito de cuello alto y pues dice Italia y trae algunos de los monumentos pues históricos de Italia y la verdad es que me gustó demasiado también es la primer prenda que compré en el Tianquis y esta me costó 50 pesos y la verdad es que también me gusta mucho pero a esta le doy un 4 de 5 porque al principio me gustaba mucho pero ya no tanto bueno la siguiente prenda es esta camisa negra muy básica que tiene como un logo aquí que dice Keep it Twist y por la parte de atrás también tiene el mismo logo pero en grande esta es talla grande grande yo normalmente soy chico o mediano pero soy chico o extra chico y pero esta es grande y la compré porque quiero empezar a usar como que camisas muy muy grandes o sea que que obviamente que no me queden muy bien y pero es que me gusta mucho porque me gusta bajármelas y ponérmelas con un cinto y esta me costó 20 pesos en el Tianquis también y también es de mis favoritas no me la pongo mucho pero si es de mis favoritas y a ese también le doy 5 de 5 bueno la siguiente prenda que les voy a estar mostrando es este suéter de aquí que es de dos tonalidades de azul que es como un azul marino y un azul aqua creo y luego tiene aquí en el cuello como un color morado esta me costó también 50 pesos y fue el primer suéter que compré la segunda vez que fui al Tianquis y la verdad es que me gustó demasiado yo lo vi y se me hacía como que un poco raro la verdad es que no estaba acostumbrado yo a usar como ese tipo de de suéteres sudaderas no sé cómo se llama pero pues me la compré y la verdad es que también me gusta demasiado y a esta también le doy 5 de 5 la siguiente prenda la siguiente prenda que compré en el Tiangushi es esta esta camisa blanca manga larga de cuello alto que es de marca que es Under Armour esta me costó 30 pesos en el Tianguis y la verdad es que también me gustó mucho cuando yo la vi yo la verdad es que yo estaba buscando como que una manga larga de cuello alto para ponerme como que otras camisas encima y o sea creyendo que yo me iba a ver cool la verdad es que no lo he intentado pero esta camisa la verdad es que también me gustó mucho y luego es de marca y la verdad es que estuvo súper súper barata y a esta también le doy 5 de 5 bueno la siguiente prenda es esta de aquí que es como una camisa suéter manga larga con cuello alto también esta no la he usado mucho la verdad es que me gusta pero el cuello está como que un poquito ya más abierto y a mi me gusta que me quede pues o sea no me gusta que me apriete no pero si que queda un poquito más pegado y esta se ve como que muy suelta y me costó esta me costó como 30 pesos y a esta le doy un 2 de 10 solo por eso de de lo del cuello la siguiente prenda que les voy a estar mostrando es esta de aquí que la usé en el video del tag del gorilover es una camisa como roja cereza no sé o sea como que un color raro ahí es de pana está muy muy cool esta me costó 50 pesos yo estaba buscando una una camisa de estas de este tipo y las únicas que encontraba eran como para señores muy muy grandes o sea como de tallas extra extra grandes y esta que encontré fue fue talla grande y pues obviamente me queda grande pero me gusta mucho como me queda y la verdad es que es de mis prendas favoritas también que me compré como les dije me costó 50 pesos y a esta le doy 5 de 5 y ya para terminar la primera parte del del haul de ropa de paca es este otro suéter de aquí que es como gris pero tiene como si ya ves que cuando alguna de tus ropas se le llena como con pelusitas esta tiene esta tiene pelusitas de color naranja pero es que así viene no es como que no es como que se le haya llenado por por que la da de mal o algo sino porque porque así es el diseño y la verdad es que también me gusta mucho aunque pues ya también tengo rato que no me lo pongo porque hace demasiado calor esta me costó 50 pesos también y le doy un 4 de 5 solo porque se estira demasiado o sea cuando le pongo el gancho para colgarlo esto se estira demasiado y luego se hace como estas formas de aquí y tengo que echarle agua a lavarlo para que se le quiten entonces sí ah y también se me olvidó esta camisa de aquí que es como un color verde no sé si es verde olivo esta me costó 10 pesos en el tianguis también me gusta mucho y casi no me la pongo y a esta le doy un 3 de 10 no me gusta demasiado o sea me gusta el color y me gusta como me queda pero no es es como que mi planta favorita y también es este cinto de aquí con la marca Fox y la señora yo le dije a la señora que me gustaba demasiado el cinto y que se me lo podía vender aparte pues porque esta venía como que con un pantalón y sí aceptó y me lo vendió en 5 pesos la verdad es que me gusta demasiado tiene como que aquí para para desarrollar así muy fácil y me gusta mucho también pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado es algo diferente a lo que he estado haciendo y realmente espero también tener el apoyo pues de ustedes para para hacer otros videos que no tengan que ver con IMP3 aunque algo tiene que ver o sea por la ropa de paca pero pues ya vieron realmente la comparación de la ropa de paca que yo compre a la que IMP3 compra pero pues no la puedo juzgar porque la ropa de ella la compra solo por las tallas porque no encuentra tallas para ella así que pues ni modo espero les haya gustado el video se suscriban le den like y espero me puedan seguir en mi instagram que ya estoy a punto de llegar a los mil a los mil seguidores perdón y la verdad es que estoy muy feliz por el apoyo que he estado recibiendo y muchas gracias